No es un sex symbol, pero las mujeres lo aman. ¿Está bien así, Ricky Sarcani? Sí, nunca me creí un sex symbol, así que no había que explicarlo, ¿no? Soy una persona que trabaja por y para las mujeres. Bien, ese es un buen dato, ¿no? Y por otro lado, le generamos muchas emociones. ¿Cuántas emociones? Y los zapatos hablan mucho de las mujeres. De hecho, hay libros que te cuentan cómo es la personalidad de una mujer a través de solamente el análisis de los zapatos que usa. Y te digo, yo te aseguro que tienen una veracidad increíble. Vos decís, esto es así y realmente es así. Las mujeres hablan mucho, mucho con su indumentario. Uno se viste para agradarse, pero también para agradar. Y yo creo que justamente el diferencial está por el lado de los zapatos. Tenemos una entrevista de trabajo, vi una chica con estiletos colorados de tacualto. Es una cosa, botas bucaleras es otra, mocacines es otra. Y vos después te vas a estar acordando de, che, la de zapatos colorados. Tu viejo comenzó con el calzado. Leí esto de, primero arrancó con unas botas, siempre marcando tendencia, ¿no? El tema de las botas, después con una chatita y después tuvo que ir a lo clásico. Pero comenzó innovando. Siempre, yo soy la cuarta generación, mi viejo llegó a Argentina en 1950. Y cuando llegué a Argentina, él es pintor, escultor y es un diseñador de calzado. Lo primero que hizo fue un, venía de limpiarlo y hizo una colección de botas. Y fueron un fracaso. No, cercano, usted está loco, ¿cómo va a ser una bota? La bota no es para, eso no tiene reminiscencia militar, la sociedad es machista. Esto no es Siberia, el clima que es mucho más húmedo, no es seco como en Europa. Luego de ese fracaso, hizo su primera colección para el verano de sandalias, ¿no? Usted está loco con los pies y los dedos de la mujer, son feos, es muy agresivo que una mujer tenga los dedos al aire. Hay que pensar que en ese momento la mujer no fumaba, ¿no? No, 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 no sé. Eran otras épocas y, bueno, él fue el primero que les hizo dos fracasos rotundos, rotundos. Lo que pasa es que él genera en mí una experiencia muy grande. Él no es que dijo, bueno, esto ya está y abandono. Como hubiese dicho muchísimas personas. Si uno quiere resultados distintos, no tiene que hacer lo mismo. Y lo nuestro es justamente innovación permanente. Lo que hoy estamos haciendo, mañana es parte de nuestro pasado. La vida que vamos a tener el año que viene, los años siguientes, dentro de cinco años, va a depender de lo que hagamos hoy, mañana, pasado. Nosotros somos los que estamos llevando nuestro propio destino. Y como siempre digo, no hay que dejar que otro viva la vida de uno. Uno tiene que ser protagonista de la vida. Y ese protagonismo marca el tema de tomar riesgos. Hay recuerdo frases que decían, habla para que yo te vea. Hay que realmente, hay que tomar protagonismo y si uno quiere trascender, de eso se trata la vida. No en aprovecharla. Tenemos la posibilidad de que amanezca la mañana y de que podamos desarrollarnos para ser mejores, para superarnos, para buscar la mejor versión de nosotros mismos, para que... Lo único que sabemos bien claro, con el día que nacemos, es que un día nos vamos a morir. Y eso es lo único que sabemos que va a pasar. Y para mucha gente eso es una causa de angustia. Y para los que nos despachamos pensando distinto, ese es el motor que nos hace cada día hacer algo para... Para que el día que nos toque, ese día, esa seguridad que nos vamos a morir, haber hecho para dejar algo, el mundo un poco mejor. Para la gente, para nuestros amigos, para la gente, para nuestros hijos. Porque justamente de eso se trata, ¿no? De trascender. Y uno trasciende a través de sus hechos. ¡Suscríbete al canal!